La palabra del diputado Carlos Castañeto. Gracias, señor Presidente. Quiero empezar con una frase de Néstor Kirchner. Los que nos enredaron a la Argentina son los que nos siguen diciendo que tenemos que firmar cualquier acuerdo. Nuestra posición es razonada, seria. Que no nos conozcan en la situación de que hacemos esto o se viene el caos. Por eso, que no nos vengan a meter miedo. Digo esto porque con todas las exposiciones y todo el respeto a todos los diputados y diputadas, creo que el informe del bloque del Frente para la Victoria es concreto y preciso. Y de las demás partes, creo que se está haciendo grandes discursos, pero no se está yendo a la profundidad de los hechos. Primero porque, como se dijo en un momento, que esta casa era la escribanía de gobierno de nuestro gobierno oficialista. Hoy, y lo dije también en la Comisión de Presupuestos y Finanzas, queremos trasladar a la escribanía de gobierno que vaya a ser la escribanía de la escribanía del juez Griesa. Un juez que todavía, a través del reciente fallo de la Cámara de Operaciones de Estados Unidos, su validez está en veremos. Lo que no se está pudiendo determinar hoy y saber es qué va a pasar con este 93% que ingresó en la refinanciación de la deuda del año 2005 y 2010. Los discursos son muy buenos, pero la Procuración del Tesoro no hizo dictamen y podemos tener una catarata inmensa de juicios contra la Argentina. Y sabemos muy bien, aún, que en este fallo hasta el propio Singer demanda porque si la Cámara falla, en contrario. Yo me pregunto, ¿por qué en estos 12 años sin adquirir préstamos y agarrar un país totalmente en crisis, pudimos refinanciar la deuda 2005 y 2010 y acordar con un 93% de bonistas? ¿Por qué también tenemos dos leyes aprobadas por este honorable Congreso de la Nación y también acordadas con más de 136 países por Naciones Unidas donde marcaron jurisprudencia sobre la legislación argentina? ¿Por qué tenemos que cambiar todas estas leyes ante un 7% de bonistas que no acordaron este canje? Y hay que aclararle a la población que no salimos de la deuda levantando la ley Cerrojo y de Pago Soberano. Hacemos dos cosas. Primero, dejar el fondo fiduciario del Banco Nación y volver a llevar la plata al extranjero. Y segundo, es no respetar lo que veníamos trabajando y lo que tenemos que respetar que es la soberanía argentina. Pero lo que más me preocupa es que el gobierno, en manos del señor Presidente y del Jefe de Gabinete, dice que no hay un plan B. Por qué, y acá si usted me permite, señor Presidente, voy a leer lo que salió el día 12 de marzo en Página 12. El principal argumento para justificar el acuerdo con los fondos buitres es la necesidad de volver a los mercados de deuda para financiar un plan de obras públicas. El Presidente y sus ministros sostienen que sin que en ese canal de crédito no será posible encarar proyectos de infraestructura indispensables para el país. Y junto con ellos, no se podrá recuperar el crecimiento económico. No hay plan B. Descartó el Jefe de Gabinete, Marcos Peñas, y el Presidente, Mauricio Macri. Sin embargo, un simple ejercicio de memoria demuestra que no es cierto lo que dicen los funcionarios. No solo existen caminos alternativos a las bancas extranjeras y a la emisión de títulos públicos para concretar proyectos trascendentes, sino que están vigentes. Son una herencia de la administración anterior que dejó pactados créditos por unos 30.000 millones de dólares para continuar el plan de obras públicas. El financiamiento de los proyectos de infraestructura y de recuperación de empresas del quinerismo no provino de la colocación de bonos ni de créditos con la banca internacional. El gobierno anterior no fue a pedirles a los bancos y a las bancas internacionales, ni al Citibank, ni al ICBC, u otras entidades, miles y miles de millones de dólares para su programa de infraestructura, que resultó el más destacado en las últimas 5 décadas. No dependiendo de hecho, para finalizar, ya si detá, estatizar YPF, terminar con las AFJP, recuperar el control de aerolíneas argentinas, el correo, AISAS, remover ferrocarriles, lanzar satélites al espacio, construir centrales atómicas, extender gasoductos, redes eléctricas y fibra óptica, ampliar la General Paz, transformar la autopista, las rutas 14 y también la ruta Córdoba-Rosario, entregar computadoras a estudiantes de todo el país, tener una red de televisión digital abierta y gratuita. El financiamiento fue gestionado ante organismos multilaterales como el Banco Mundial, el BID, la CAF, el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil y el Banco Popular de China. También recaudó de bancos y compañías de seguros en los mercados locales, obligados a destinar una porción de su cartera de depósitos a fondos de créditos productivos. Pero este canal fue desactivado por la actual conducción del Banco Central. Por eso, contra lo que plantean que no hay un plan B, el mismo debate se dio ante la primera reestructura de la deuda pública del 2005, cuando los sectores ortodosos, ahora en el poder, decían que no había forma de conseguir préstamos para obra pública si no se mejoraba la oferta a los fondos buitres, dejando al país aislados del mundo, como dijeron, cuando estatizamos aerolíneas y también YPF. Facilitar el acceso al financiamiento de los mercados parece más bien una necesidad de sectores concentrados de economía que buscan dolarizar las ganancias sin límites y fugarlas del país. Que es lo que queremos hacer ahora, es aplicar el endeudamiento, llevarlo a la banca de Nueva York y no que se pueda reinvertir los fondos acá en la Argentina. Por eso digo que pretendiendo repetir una experiencia como lo marcaron en la época del 90, que dejó a la Argentina sobreendeudada, con tasa de desocupación récord y un notable atraso en la infraestructura pública. Lo que le quiero decir, señor Presidente, tanto Néstor como Cristina agarraron un país totalmente quebrado. Pudimos pagar el 93% o refinanciar el 93% de la deuda. ¿Por qué ahora son muy lindos los discursos, pero por qué tenemos que adquirir un préstamo nuevamente endeudando a la Argentina y poniendo en riesgo el 93% de los acuerdos que se habían hecho con los fondos de refinanciación del año 2005 y 2010? Y uno, como diputado, uno juró por Dios, por la patria y también por el pueblo. Y tenemos una responsabilidad patrimonial en función del artículo 66 de la ley de administración financiera que tenemos que responder con nuestros bienes ante una votación no acorde y en la necesidad de los 40 millones de argentinos. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado. Gracias. 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 Gracias.